Colonia Jesús García Siendo Villahermosa un lugar vulnerable a inundaciones, en 1927, a iniciativa del presidente de la Liga Central de Resistencia y con el apoyo del gobierno del estado, se formó una sociedad cooperativa dependiente de la misma liga. Esta sociedad se encargó de proporcionar a los obreros recursos mediante fáciles requisitos para que pudieran construir sus casas en lugares a salvo de inundaciones. El gobierno del estado eligió terrenos elevados y así se formaron las colonias Obregón, Jesús García y Santiago Caparroso, sobre las zonas más elevadas de la ciudad. Sin embargo, las asignaciones de los terrenos no se llevaron con el orden adecuado y hubo problemas en la escrituración de predios. Estas irregularidades llevaron a que se publicara en el Diario Oficial número 108 del 27 de junio de 1936 un decreto en donde requiere al ayuntamiento que regularice la situación de los predios y así acabar la problemática. Fue así como se inició la regularización y asignación de predios en estas populares colonias. Gracias. 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 Gracias.